Las víctimas se refirieron al calendario maya que predice que el fin del mundo será El 21 de diciembre de 2012 No van a creerlo Creí que tendríamos más tiempo El mundo que conocemos pronto desaparecerá Está empezando Los mayas lo sabían La Biblia Es el fin del mundo, amigos Yellowstone se ha convertido en el volcán más grande del mundo Papá, ¿qué ha sido eso? No mires atrás, mírame a mí, ¿me ves asaltado? Hay que llegar al aeropuerto Mirad ¿A dónde vamos? El gobierno construye esas naves El momento en que dejamos de luchar por los demás En ese momento perdemos nuestra humanidad El público Margarita 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 Gracias por ver el video.